¡Ahhh! ¡Eva! ¡Voy a ir a rescatarte! ¡Ahhh! ¡Eva, tranquila! ¡Te salvaré! ¡Chus, chus, chus! ¡Miren! ¡Tengo manos mágicas! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡La, la, 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 la! ¡Aplaudé! ¡Niños, vamos! ¡Salten en el trampolín! ¡Trampolín! ¡Guau! ¡Un trampolín! ¡Genial! ¡Papi! ¿Dónde están las pelotas? ¡Solo tengo una! ¡Ya sé! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ahhh! ¡Magia! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te llamas? ¡Olivia! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Niños, niños! ¡Lo siento! ¡No tengo más juguetes para ti! ¡Tengo una brillante idea! Aplaudé, aplaudé, escuché la música y aplaudé. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! Aplaudé, aplaudé, escuché la música y aplaudé. ¡Ay, no corre el agua! ¡Tengo una idea! Aplaudé, aplaudé, la 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 la. ¡Guau! 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 Aplaudé, la 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 y aplaudé. ¡Vamos, Eva! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota! ¡Tengo una idea! Aplaudé, aplaudé, escuché la música y aplaudé. ¡Guau! ¡Aplaudé! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Tu bebé es muy lindo y tiene una hermosa manta amarilla! ¡Eva, ¿sabes los nombres de los colores en inglés? ¿Y quieres que te enseñe? ¡Sí! ¡Esta es yellow! ¡Este que está aquí es purple! ¡Y este se llama green! ¡Green! ¡Eva, este se llama red! ¡Esta es una hermosa manta azul! ¡En inglés es blue! ¡Eva, nuestras muñecas quieren jugar a las escondidas! ¡Vamos a buscarlas! ¡Aquí no! ¡Aquí está el bebé azul! ¡Aquí está el bebé azul! ¡Aquí está el bebé azul! ¡Aquí no! ¡Aquí está el bebé verde! ¡Lo encontré! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Eres tú, Kim! ¡Ah! ¡Aquí se escondía el bebé morado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y aquí está nuestro bebé rojo! Ya encontramos a todos, así que puedo tomar una siesta ¿Puedes estudiar inglés con Alice? ¡Hola Alice! ¡Allá vamos! Morado Amarillo Rosa Verde Naranja Azul ¡Bien hecho Alice! Ahora ella va a colorear el auto Morado Amarillo Rosa Verde Naranja Azul Un auto multicolor Tantas bolas brillantes de diferentes colores ¡Qué divertido jugar fútbol con ellas! ¡Ah! ¡Ya viene papá! Está enojado, ¿verdad? No, él también quiere jugar ¡Uy, uy, uy! ¡Papá, ten cuidado! Las bolas pueden explotar ¡Vamos papá, es el arquero! ¡Atrapa las pelotas! Nos estamos divirtiendo, estudiando inglés Es divertido jugar afuera con papá y estudiar inglés Estudiaremos inglés juntos, con Alice y su familia Sus hermanas, su papi, Alice y Eva ¡Nos vemos! ¡Adiós! Apuesto que puedo inflar 100 globos en un minuto ¡No, no puedes! ¡Sí puedo! ¡Entonces yo puedo inflar 200 globos en un minuto! ¡Y yo puedo 100, 100, 100 mil millones! No creo que puedas ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Apuesto a que puedo inflar 100 globos en un minuto! ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Claro que no! ¡No puedes! ¡Sí puedo! ¡No puedes! Solo observen Inflaré este rosado porque es mi color favorito Y yo inflaré uno azul porque es mi color favorito Bien, miren sus relojes Voy a inflar el globo verde porque el verde es mi color favorito ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nicol, Nicole, Nicole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Alici! ¡Alici! Rojo, 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 rojo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Nos te dijimos que no podías. ¡No puedes! ¡No puedes, no puedes, no puedes! Muy bien. Ahora con esto, podré hacerlo. Infla este para mí. Infla este naranja porque parece una mandarina. El naranja, seguro. Este globo parece una bola de nieve. Y ahora inflar el violeta porque parece una pequeña berenjena. ¡No puedes, no puedes, no puedes! Y ahora explotarlos. ¡Wow! ¡Chao!